Bueno, queremos irnos mirando hacia África, lo que tenemos muy cerquita, y lo haremos con una exposición fotográfica que está dedicada a las distintas violencias a las que se ven sometidas las mujeres de este continente. Ellas, fotógrafas africanas, han unido su talento para denunciar la discriminación y las desigualdades que sufren en sus distintos países. El Grito Interior es el título de esta expo que se puede visitar a partir de este viernes y hasta el 10 de mayo en la capital Gran Canaria, en Casa África.